Máximo goleador en la historia de su selección, campeón de Premier, La Liga y Champions. Hoy vamos a hablar sobre el exjugador islandés Eidur Gudjonsen, así que bienvenidos, esto es Fútbol Records. Eidur Smary Gudjonsen nació un 15 de septiembre de 1978 en Reykjavik, Islandia. Inició en 1924 jugando en el Baldur de su ciudad natal, anotando 7 goles en 17 partidos en su primera temporada. En el año siguiente fue transferido al PCB donde compartió equipo con Ronaldo Nazario hasta 1928 en donde tras una lesión decidió volver a jugar en su país natal para el KR Reykjavik. Posteriormente firmó con el club inglés Bolton Wanderers e hizo su debut en septiembre de 1998 en un partido contra el Birmingham City. En marzo del año siguiente se había convertido en un miembro habitual del primer equipo del Bolton y para la temporada siguiente marcó 21 goles en todas las competiciones cuando los Trotters alcanzaron los play-offs de la División 1 y las semifinales de la FA Cup y Copa de la Liga. El 19 de junio del 2000 fue fechado por el Chelsea de la Premier League por una tarifa de 4,5 millones de libras de esterlinas. Hizo su debut el 13 de agosto en la FA Charity Shield del 2000 en el estadio Wembley reemplazando a Gianfranco solo en los últimos 17 minutos de la victoria por 2-0 sobre el Manchester United. Pasó la mayor parte de su primera temporada en Londres como suplente, pero aún así pudo anotar 13 veces. En su segunda temporada formó una sociedad con Hasselbein con quien formó pareja en la temporada 2001-2002, en la que Edu Johnson anotó 23 goles y su compañero 27. Tras el nombramiento de José Mourinho como entrenador y con él, los nuevos refuerzos como el rumano Adrian Mutu, el argentino Hernán Crespo y el marfileño Didier Drogba, tuvo que jugar en un papel más retraído, lo que ayudó al club a ganar dos títulos consecutivos de la Premier League. El 14 de junio de 2006, Eduard fue fichado por el Barcelona de la Liga en un contrato de 4 años como reemplazo de Henrik Larsson. Debutó el 20 de agosto en el partido de vuelta de la Supercopa de España de 2006 como suplente en el medio de la victoria por 3-0 en el Camp Nou ante el Español. En las siguientes temporadas, y con la llegada de Pep Guardiola al banco del Barça, ya había participado en más de 100 partidos para los culés, anotando 17 goles, cuando terminó consiguiendo el triplete de Liga, Copa del Rey y Champions League, convirtiéndose en el primer islandés en ganar la orejona. El 30 de agosto de 2009 fue traspasado al Mónaco de Francia, donde firmó por dos temporadas. Sin embargo, su paso fue efímero, pues el 28 de enero de 2010, el entrenador del Tottenham, Harry Reddamp, confirmó que Eduard jugaría en el equipo como seguido hasta el fin de la temporada. Tras media temporada en el equipo de White Hart Lane, en agosto de 2010 el Mónaco lo cedió al Stoke City por una campaña y posteriormente al Fulham por seis meses. El 19 de julio de 2011 firmó un contrato de dos años con el club griego Eich Athens, manteniéndole el club hasta 2013, en donde no pudo ganar ningún trofeo y llegó a anotar un gol y tres asistencias en 14 partidos jugados. El 2 de octubre de 2012 firmó con el Cercle de Brujas de la Pro League belga, firmando un contrato hasta el final de la temporada. El 13 de enero de 2013, después de una impresionante primera mitad de temporada con el Cercle de Brujas, de siete goles y una asistencia, firmó un contrato de un año y medio con el club Brujas, rival de la ciudad, por un importe estimado de 300.000 euros, en donde finalizó con otros siete goles y tres asistencias. Después de dejar el Brujas al final de su contrato, comenzó a entrenar con el antiguo club del Bolton Wanderers en noviembre de 2014, en donde se mantuvo hasta 2015. Se unió al club Xin Suang de la Superliga China en julio de 2015 y en febrero del año siguiente fichó por el Molde de la Liga Noruega. En 2016 fichó por el Poon City de la Superliga India, retirándose finalmente del fútbol profesional a mediados de 2017. En cuanto a la selección nacional, debutó como internacional con la selección de Islandia en un partido contra Estonia. Lo hizo en el minuto 62 del partido, sustituyendo a su propio padre, Arnar Gutzonsen. El 13 de octubre de 2007, se convirtió en el máximo goleador de la historia de la selección de Islandia en un partido para la clasificación de la Eurocopa 2008 frente a Letonia, en el que arrancó los dos goles de su selección, partido que finalizó con la derrota de los islandeses por 4-2. Además, fue convocado para jugar la Eurocopa 2016, quedando fuera en cuartos de final. Sin duda, Dukun Janssen fue uno de los mejores jugadores en la historia de Islandia, convirtiéndose campeón de Premier, Liga y Champions. Un anotote de 13 trofeos, anotó 184 goles y dio 62 asistencias en 744 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas. Needs some support, gets it from Gudjonsen, 1-1. Gudjonsen got away with the help of Gronkjaar to put us ahead. Gudjonsen. Oh, it's a brilliant run by Ida Gudjonsen. Tocando el balón del FC Barcelona, Chobi, vaya pase, Gudjonsen, goooool. Possession again, and still, and Gudjonsen, and still Ida Gudjonsen. Hempard making it 6, Patiz, pass for Gudjonsen. Gudjonsen unmarked. Liga controla el balón, el pase para Deco, Gudjonsen no fuera de juego, el recorte, el remate-gol. La jugada trenzada del FC Barcelona que se inició en Iniesta y... Hasselbank, Gudjonsen in the box, the flag's down and Gudjonsen makes it through. There goes Duff and he's got Gudjonsen free, this could be four. Chobi, slipped into Gudjonsen, no flag this time, Ida Gudjonsen ran the goalkeeper, and Barcelona are back in business. Helping up in the middle, it's Ida Gudjonsen, it's still Gudjonsen. Don't it through to Petit. Gudjonsen. Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, y déjenme en los comentarios de qué otro jugador quieren que hable. Denle like y suscríbanse que no cuesta nada y me ayudan un montón. Hasta la próxima.